Y ahora llegó el momento de que todos disfrutemos de un Angelic Alvos, y no es Angelic, es Lenny Salcedo aquí en La Belleza es Mía. Te necesito así, como la Tierra clama gritos por la lluvia, te necesito así. Y lloro hoy por ti, como un niño por los brazos de su padre, te necesito así. Te necesito así, como luna sin el sol, que perdería su esplendor, así soy yo, si no tengo tu amor. Te como un poeta, que nadie haya escuchado, que golpea con los puños de sus versos, algo así. Que no tiene donde desangrar la tinta de su pecho, así soy yo, sin tu amor. Y como una estrella, cubierta por las nubes, de que me sirve brillar, si tú no me quieres mirar. Te necesito así, como un pez cuando está fuera de sus alas, desesperado estoy por ti. Como luna sin el sol, que perdería su esplendor, así soy yo, si no tengo tu amor. Y como un poeta, que nadie ha escuchado, que golpea con los puños de sus versos, algo así. Que no tiene donde desangrar la tinta de su pecho, así soy yo, sin su amor. Y como una estrella, abierta por las nubes, de que me sirve brillar, si tú no me quieres mirar. Yo sin tu amor, soy un poeta, no. Soy como un poeta, que nadie ha escuchado, que golpea con los puños de sus versos, algo así. Y como un poeta, que no tiene donde desangrar la tinta de su pecho, así soy yo, así soy yo, así soy yo. Yo sin tu amor, y como una estrella, cubierta por las nubes, de que me sirve brillar, si tú no me quieres mirar. Yo sin tu amor, soy un poeta, no, ni, no. Pero ahora, vamos a compartir con Lenny Acevedo, quien está con nosotros nuevamente, para que nos diga cuáles son sus proyectos, cuáles son sus itinerarios, sus citas, con diferentes actividades que tiene aquí en el país y fuera del país. Lenny. Claro que sí. Toda tuya la cámara. Claro, estoy, primero que nada, lo más cercano que tenemos este viernes, junto a un humorista que definitivamente está catalogado como una gloria de nuestro país, que es Felipe Polanco Boruga. Que también es cristiano. Que también es cristiano, precisamente el programa se llama Muy Cristiano, Muy Criollo. Ay, qué chulo. Este 10, esta misma semana, el 10, en el Teatro Nacional, la sala principal, estaremos cantando esa canción Toda obra para bien junto a él. ¿Cómo? Yo quiero ir para allá, yo quiero ir para allá, así que ¿cuándo es eso? Este viernes, ¿puedes decir? Claro que sí, para allá me voy para el Teatro Nacional. La sala principal, a disfrutar de la voz de Lenny, y que también Boruga canta. Y el humor de Boruga también. Él canta también. Y él canta también. Y va a estar dando el testimonio de cómo también Dios trabajó en su alcoholismo y su problema de transformación también. Y como vuelvo y repito, señores, todo aquel que ha cometido un error en su vida tiene el derecho de enmendarlo. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Seguro que sí. Quiero saludar, aprovechar, quiero saludar a Daniela y a toda la gente de la red social. ¿Tú tienes Twitter? Claro que sí, arroba mía, se peda. Sígueme, yo te sigo. El mío es arroba Lenny Salcedo, así que sígame en Twitter y sígame en Facebook. Y le doy un beso, un abrazo a todos los muchachos y muchachas que me siguen a través de las redes. A ver, ¿tienes una actividad también en marzo? Claro que sí, es mi actividad ya desde el lanzamiento del disco y del proyecto, porque mi proyecto viene con un libro incluido, se llama Toda obra para bien. Viene también, aparte del libro, traigo actividades benéficas y sociales en pro del barrio donde yo me desarrollé, que fue el barrio de Villa Francisca. Ok. Así que vengo con muchísimas sorpresas, el 10 de marzo. ¿Y fuera del país? ¿Qué tienes? Estoy trabajando, voy a ir a Puerto Rico, voy a ir a Nueva York a partir del 3 de marzo hasta el 19 de marzo, voy a estar en Nueva York con Érico y Pensilvania. Y todas las personas que deseen más información acerca de los conciertos de Lenny Acevedo, ahí están los teléfonos en pantalla. Salcedo, Salcedo. Ah, ya te cambié el nombre. Sí, no te preocupes. Eso es normal en mí, tranquilo, no pasa nada. Lenny Salcedo, señores, pueden llamar a los teléfonos que están en pantalla, preguntan, pero la más cercana es este viernes en la sala principal del Teatro Nacional, donde Mia Cepeda se da la cita para disfrutar. Y también para compenetrarse y llenarse de lo que es la gloria y el amor de Papa Dios, que para todos nosotros es la misma. No importa que usted sea pecador o no, para él todos somos iguales. Y Lenny, contigo quiero, voy para arriba, despedir lo que es, lo que ha sido la entrega del programa que el día de hoy, que para mí ha sido satisfactoria en todos los sentidos. Educativo, entretenido, premios y también, señores, un granito de arena en la vida espiritual de todos nosotros. Sí o no? Un honor para mí, de verdad que sí, estar contigo. Y gracias a tu espacio, gracias por invitarme nuevamente. Ay, que me encantó, me encantó tu voz. Señores, despedimos el programa bajo la voz, por lo dicho, en la voz de Lenny Salcedo. Será hasta mañana, un besote y bendiciones para todos ustedes. No he venido a impresionarte por tener favores de tu parte, no. No he venido a pedirte el cielo, ni la tierra que yo tanto anhelo, no. Porque sé que todos sus placeres pasarán, no he venido buscando el aplauso, de los que me miran con amor y agrado. Hoy solo quiero lo que sale de tus laos. Dime una palabra para esta nación, que hable de tu sueño en mi generación. Que en todas partes conozcan tu nombre y de ti se enamoren. No he venido buscando el aplauso, no he venido buscando el aplauso, de los que me miran con amor y agrado. Hoy solo quiero lo que sale de tus labios. Dame una palabra con inspiración, que produzca cambio y que será el corazón. Yo solo quiero que tu aliento sople hoy en mi canción. Dame una palabra para esta nación, que hable de tu sueño en mi generación. Que en todas partes conozcan tu nombre y de ti se enamoren. Dame una palabra. Dame una palabra. Dame una palabra con inspiración, que produzca cambios en el corazón. Yo solo quiero que tu aliento sople hoy en mi canción. Yo solo quiero que tu aliento sople hoy en mi canción. Dame una palabra para esta nación, que hable de tu sueño en mi generación. Que en todas partes conozcan tu nombre y de ti se enamoren. Dame una palabra. 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 Gracias.